Impactado por los colores vívidos, pero eso es para usar de repente si va a bailar una noche, a un boliche. Claro, pero me la puse para ustedes. Para qué lindo que sea. Para toda la Argentina, vestido de rojo, rojo, pasión. Me parece muy bien, me parece muy bien. Querido, hablando de pasiones. ¿Es coral o rojo? Coral, ¿no? Es coral. Coral, coral. Hablando de pasiones, tengo una gana de cocinar hoy. Sí, se lo ve. Unas ritz, un pechito de cerdo increíble y espectacular. Impresionante. La tenemos ahí. Que prácticamente se hace solo. Y vos ya sabés bien que para conseguir los mejores cortes de carnes, asados, vacíos, salchuras, lechones, corneros, chivitos, milanesas y muchísimas exquisiteces más, tenés que ir a Mataderos. Ahí se encuentra el polo cárnico más grande del país, agrupado por la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Carnes y afines de Mataderos. La SECAM te invita a descubrir más de 70 locales atendidos por sus dueños que ofrecen la mejor calidad y muy buenos precios. Ya sabés, la Cámara de Comercio SECAM los espera en Mataderos. SECAM. Cámara de Empresarios y Comerciantes de Carnes y Afines de Mataderos. Bien. Fíjate lo que es esa gran cita. Mirá, mirá, mirá. Ahí está bien determinada. Fíjate lo que es. Impresionante. Rica. Buen aspecto. Las cualidades que todo cerdo debe tener. ¿Cuáles son las cualidades, don Cala? Fíjate que la masa muscular tiene que ser importante y también tiene que tener una distribución pareja de grasa. A ver. Una grasa de determinado color, ni muy blanca ni muy amarilla. Esta está impecable. Fíjate lo que es esta parrilla costal. Este es el pechito del lado externo y del lado interno, donde tenés las costillitas o ribs, que se llaman así. Tenés una parte del vacío y tenés acá la entrañita. O sea que todo esto va a ir a la parrilla. Todo juntito. Todo juntito. Me encanta. Después, si vos querés, lo vamos a trozar y de esta parrilla costal, vamos a sacar las costillitas o ribs. O ribs. Así que vamos a ponerle buena cantidad de sal. Me gusta. Sal fina en este caso. Sal fina. Sí. Y ya mismo tenemos preparada la parrilla. Sin más que con sal va a ir en primera instancia. ¿Ah, va? Primero del lado del hueso, por favor. Bien. Cala, bien. Primero del lado del hueso. Así que le ponemos sal. Mira la entrañita, ¿eh? Ahí está, está moviendo. Ahí está la entrañita. Ahí está la entrañita. Ahí está el comienzo del vacío. O sea, los cortes anatómicos del cerdo, de la vaca, viste, tienen diferentes nombres. Pero en realidad... El asado. Es el asado. Es así. Exactamente. Si esto yo lo corto así en tiritas, tengo el asado. Así, sacando el asadito. Pero me gusta en todo su conjunto. Pero por supuesto que sí. Fíjese. Mira lo que es. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Aparte que es abundante, aparte que esto es rendidor y que se cocina prácticamente solo, como hemos dicho recién. Una cantidad de sal fina. Ahí está. Que quede bien ahí y nos vamos directamente... Lo acompaño. Al cierro. Vamos. ¿Cómo anda, Nicolás Gutiérrez Pagánico? ¿Dónde le parece que lo ponga? ¿Por acá? Ahí. Por acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Importante que haya fuego, que haya calorcito, pero no que arrebate para nada. Importante que la parrilla esté bien limpia, ligeramente aceitada. Y cuando vos apoyás el pedazo de carne ahí sobre la parrilla, que se escuche esa maravillosa música que es el crepitar de la grasita sobre el hierro de la parrilla. Se está escuchando en este momento. Ahí está. Es una cosa. Va a quedar una manteca. Siempre tiene que haber fuego, ¿no? Vamos a calar. Para todo. Fuego. Siempre tiene que haber fuego. 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 Sí. Fuego y los del fuego. Qué grandes los del fuego. Mi camisa está prendido a fuego. Usted está prendido a fuego, querido. Vamos a hacer ahora una suerte de condimento. A ver. Como para poder laquear esa carne. ¿Te parece? Sí, ¿eh? Mientras suenan los del fuego en Cocineros Argentinos. Algún día lo vamos a traer, ¿eh? Algún día vamos a traer. Sí, banana con un pico y una pala, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a mezclar ciertos condimentos de su conocimiento. A ver. Por ejemplo, sáqueme la hojita esa que tengo ahí. Cervecita. ¿La conoces? Me gusta, rubia en este caso. Cerveza rubia. Usted lo puede hacer con cerveza negra, con cerveza roja, con la cerveza que más quiera. Pero póngale un poco de cerveza. Y ahora, una buena combineta es la miel en la cerveza. Ahí está. ¡Dame, dame, fuego! Y por supuesto, le vamos a poner ajito. A ver, a ver, ¿cómo se va a poner de ajo? Una punta de cuchara, ¿eh? Porque durante la cocción de ahí de la carne, vamos a ir pintando, pintando, pintando. Para generar ese efecto laqueado. Perfecto. ¿Entiende? Lógicamente que esto también necesita sal. ¿Tiene gusto de pimienta negra? Sí, sí, ponga de pimienta negra. Porque siempre, como te digo, lo vamos a ir laqueando. Así que cerveza, miel, sal, pimienta y un toque de una buenísima, buenísima aceite de canola. Que vos ya sabés que lo conseguís en todos lados, en los mejores supermercados. Y es realmente sana, es natural y es muy buena para las cocciones y también para los aderezos. También para aderezos. Entonces ahí tenés esa mezcolanza. Sin más, nos vamos acá con un pinche dingui y vamos a empezar a pintar. Entonces, primero del lado del hueso, como hemos dicho, olé, ahí, cerveza, miel, ajo y cerdo. Y el chanchito que se deja, se deja ser pintado. Y lo voy pintándolo a poquito. Lo voy pintando. Primero así una mano gruesa, ¿no? Sí. Y, por supuesto, le vamos a dar por lo menos media horita del lado del hueso. Y mientras tanto lo vamos a ir pintando cada 10, 15 minutos. Pues lo vamos a dar vuelta y se va a terminar de cocinar. Queda espléndido. Como para la hiera una madera, por ejemplo. El asunto que la carne vaya absorbiendo. El aquito, la cerveza y demás. No le puso ketchup, no le puso, no lo llevó para el lado de la barbacoa. No lo llevé para el lado de la barbacoa con el ketchup. Con el ketchup. No, no le puse. En un mientras tanto, vamos a hacer la guarnición. A ver. Vamos a hacer la guarnición. Ahí está. Vamos a limpiar todo como corresponde. Me gusta, está ordenadito, ¿no? Me gusta como vino hoy para, ¿eh? Hay que darle tiempo, hay que disfrutar el día. El día está, sí, el día está. Sol de otoño. Con un lindo sol, ¿eh? Está bueno. Sol de otoño, ¿viste ahí? Muy lindo. Linda película. Vamos a hacer la guarnición en un ratito, nada más. Que es un conjunto de verduras. Ahí vos tenés la posibilidad de vaciar tu heladera, tu cajón de abajo de la heladera. Y es hora que vacíes la heladera. Toda la verdura de vida hay por ahí. Toda la verdura de vida hay por ahí. Y que la vamos a meter en un paquete, porque se llama papillón. Papillón. No papillón. No, papillón en una película. Pero encima cuy. De la biote. O encima cuy. Hace mucho tiempo. Un libro de Henry Sherriere. Que eran ex convicto, ¿no? No, convicto. Convicto. En la isla del diablo. Ahí está. En la isla del diablo. Ahí donde hoy en día está Surinam. Y ahí, mirá. 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 Oh, estoy escuchando. Función privada. Función privada. Qué buena película. Resulta que el tipo lo habían mandado. ¿Qué ponía ahí? Y le tenían el vasito de whisky. Ah, no. Es que había... Era té. Era té. Era té. ¿Qué base té? Lo viene así. Pero Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Era dublado. Era dublado. Yo no lo podía creer. Paradito ahí. Ahora paradiso. Paradito vino con la gente, con los amigos de Astra. Estaba ahí Rómulo Berruti. Incresionante. Un pedazo de la televisión argentina. Exactamente. Importante. Bueno, ¿la vio o no la vio, papillo? No me acuerdo. Steve McQueen, en esa época al que se mandaba una macana grosa, lo mandaban a la isla del diablo, lo mandaban, lo confinaban de Francia, lo llevaban al norte de América, calor infernal, una cárcel de extrema seguridad, y estaban encima todo vestido a rayita. Viste, imposible escapar. No sé, como vos, Juan. Imposible escapar. Vestido a rayita y en cualquier momento te mandamos. Bueno, este libro de un señor, Henry Jarrier, cuenta, dicen que fue verdadero. Ah, basado en una historia real. Una historia real, exactamente. Y Steve McQueen era el protagonista. Ya fue Steve McQueen, ¿eh? Increíble. Bueno. Nos abandonó joven, Steve McQueen. La verdad que sí. Nos abandonó joven, un gran actor, un gran actor. Muy bueno. ¿Estaba peladito en esa película? Sí, estaba rapadito porque estaba ahí engayolado, estaba en cana, viste. Pero después se termina escapando. No veía el sol. Se escapa, ¿no? ¿Cómo? Se escapa después. Después se escapa y después pudo escribir el libro y demás. La pueden pasar en la... Era un clásico, un clásico donde se guardaba las cosas de ese señor. Tenía un lugar recóndito de su cuerpo. Bueno, sigamos limpiando la tabla. Clásicamente, donde guardaba sus cosas. No, me acuerdo más de Acatrá, digamos. Con el... Con el... ¿Cómo te llaman este? Con el que inicio. Ajá. Me acuerdo de la película esa de Acatrá, que se escapa también. Pero esta es anterior. Está mucho antes. Mucho antes. Esto pasa en otro siglo. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a hacer un pequeño... Un pequeño cortecito. ¡Guardia! No, 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 no vas a salir. Este... Vamos un pequeño corte con este... Con el...